Muy buenas tardes parceros, bienvenidos a un nuevo capitulito para el canal, aquí continuando con la serie de The Space Remake Muchas gracias parceros por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traiga en cuanto a contenido Recuerden darle like, comentar, compartir si le gusta, cualquier cosita como se pone en la caja en el comentario No olviden suscribirse, no olviden darle a la campanita para que le llegue la notificación de todos los videojuegos que traigamos al canal Perdón muchachos, tengo un poquito de tos Así de pronto, durante el gameplay, hago bastante varias veces esto Bastante veces esto es porque soy un poquito maluco de la Gargantation Bueno, hacia acá, supone que tenemos que ir Y eso tiene pinta de que algo va a pasar allí, ¿no? Es que ya entramos Si Oli, ok, 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 ok Ok Me salió uno ahí No lo voy a matar, igual no creo que valga la pena, ¿no? Esto se ve rarísimo Ok La puerta se abre con dificultad Hacia acá atrás, ahí Para bajar O para subir Igual me dice que eso no es lo principal La principal La principal es abajo, ¿no? A ver, acá ya vine Ok Hola Hola Bye Hay mucho enemigo suelto por todo lado Pero igual No es para allá Así que No voy a malgastar la munición que tengo Vale Voy a intentar ahorrarla lo máximo posible Lo único que yo sé es que todo esto está oscuro Y la verdad que no Ah, ok, ok, ya sé dónde estoy Vale Este cuarto aquí está cerrado No pudimos acceder antes, pero Tal vez ahora sí Ah, no Sin energía hay que darle energía No Maldito Ese me asustó Bastante ¿Ven a utilizar energía en las puertas? No 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 Es una cosa enorme Y la efigie está incrustada en el centro Como narices lo hacemos Las ruas de carga del Isimura Pueden mover una gran cantidad de equipo de minería Si lo que sea eso quiere luchar por la efigie Encantado Si anulas el sistema de protección quizá funcione Pero date prisa, perdemos sistemas críticos rápidamente Ok señora Dice que rápidamente, pues vámonos Sabemos que por ahora van a estar saliendo enemigos Por todo lado Así que prepara Ok Lo que suena es algo grande Muy grande Aquí ya entramos Si no Salen rapidísimo Me dejan sin pista los sapos estos Vámonos Pero si me decía que era por acá, ¿no? ¿Y ahora por dónde es? Para allá Vale, esto se va a cerrar Que me late que se va a cerrar ¿O no? Vamos a la tienda primero A ver si podemos vender algo Antes de seguir Inventario tenemos para vender Sí Una de estas Otra de estas Una de estas Esto se vende Vale Creo que es todo para vender Y para comprar Pues igual Creo que estamos bien, ¿no? No es necesario comprar nada A ver Ahora sí A grabar Y Seguimos Título 11 No sé Ni siquiera Cuántos capítulos Tiene este juego Pero Que hemos invertido Bastante tiempo Hemos invertido Bastante tiempo Perfecto Ok, ok, ok Esto está muy destrozado Aquí Señora ¿Eso está bien? No No está bien Vale Pues nos vamos ¿No? ¿Ahora para dónde? Vale Llegamos Como a Una de las primeras Puertas En las que Estábamos ¿No? Vale Vale Vale, vale Entiendo Aquí no hay una Una de estas cosas De No voy a ver Eso porque no lo he acogido Una de estas cosas De Mejorar Mejorar El banco Que me salga algo Porque sí Que me va a salir algo Grandísimo Arriba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos Vamos al banco Que se aplique En la modificación Esta Para el cañón lineal Cañón que casi no uso Pero que es potente Es potente Vamos a ponerle una Igual Igual funciona Bastante bien Vale No hay No hay espacio Dice algo así Danza llamas El rifle ¿Qué tal? Esa es la del rifle Este Y cortadora de plasma CDT Calencia de tiro Pongamos esa Sí Sí Igual la pistolita La usamos bastante ¿No? ¿Qué es lo que suena? Algo me dice Allá suena algo Justo allá Un segundo muchachos Listo señores Quepar un poco La garganta Ahí Con molestias A ver que salga Yo sé que algo Me va a salir aquí Porque algo está llorando Por ahí Ok Protocolos de evacuación De cubierta Activados Ok ¿Qué es lo que suena? Suenan muchos enemigos Muchachos Así que A prepararnos Ok 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 O sea Con destruir los centáculos Suficiente ¿No? Bien Muy bien A ver esto Imposible determinar El nivel de autorización Ok 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 Me quedo aquí Por si algo Ah Allá abajo Donde estamos Ahora Ah O esto es otro No sé Nodo Muy bien Muy bien Va Bueno Bueno Escucho enemigos Algo muy grande Muchachos Se avecina De verdad Que sí No sé Qué es Porque todavía No me sale Ahí Bye Bye Muy bien Muy bien Perfecto 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 Ok Aquí hay que hundir algo No Aquí Sí Según mi experiencia Al darle Recuperar carga Se va A activar Todo ¿No? Sale Vamos a activar Carga Y todo Se desactiva ¿No? Vale Ok ¿Estamos separados? No 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 Alerta, peso máximo de carga Alerta, la tensión del cable Supera el límite de 200 segundos Fallo de grúa inminente Paraportamos Vamos Bien Ok Vale Bueno, se vienen Varios No hay Ok Ok Vale, el puente de acceso impide la transferencia Wow Eso es un gusanísimo Tengo que destruirlo, parece Me llevo esto para tirárselo a... Vamos Vamos Susano Bien Bien, bien, bien Vale, bye Ahora me encierro aquí Claro Y ahora Viene otro Vale Ok Ok Ay, ay, ay Qué fastidioso este bebé Voy Voy Vale ¿El bebé que está por aquí? Ah, aquí está No 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 creo que estará otra cosa, ¿no? Calle ese Pero si esta cosa sí habla Vale 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 Quitamos Y ahora se viene otra tanda Ah, que sí, ¿no? Bien Bien Vale Ok ¿Para dónde me tira? Vale 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 Perfecto Bye A todos los señores ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, ñoño? ¿Te fuiste? Vale A mí la verdad Casi siempre se me olvida usar esta cosa de Lo de tener el tiempo se me olvida casi siempre Ey Que lo que suena Vale No dejes que este sitio te afecte Si no dejes Porque su hermano no importa Ey ¿Qué pasa? Soy peligroso Tengo un arma Un arma de plasma, ¿ok? Nah Nah Suenan enemigos Y no se ve nada Ok Aquí ya Ya abrimos todo Sí, señores Vale Grabamos Uno más Aquí Guardado Completado Perfecto Ah Ah Vale Vale Hey ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Podemos contra todos los que se vengan, ¿no? Que sí Otro más No importa Vamos 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 Perfecto Perfecto Cumplimos con la expectativa, muchachos Somos buenísimos Bueno, la verdad es que también me quedé cambiando como una rata ahí Pero es que era la opción, eran 20 contra mí No, no, no Valiente No No voy a morir como por valiente Ese está bloqueado Todavía sin autorización Vale Espera Ahora trae el transbordador Vale Vale No podemos ejecutar los controles de carga automática Se dan los daños que ha sufrido la nave Perdemos el tiempo La noche colectiva está ahí abajo Tranquilo, Kain Desconectaré la gravedad en el hangar Y podré cargar la efigie de forma manual Muy bien No Tranquila, Amelia Lo entienden Joder No Es que vuelve a colocar la efigie Lo bien Me llevo una de estas Ahora sí está abierta Vale Vale Ahora sí está abierta Perfecto Justo lo que queríamos Ahora sí Ah, ya no hay gravity Nada Vamos Vamos Cogemos esto rápidamente Bien Munición Que siempre me viene bastante bien Vale Vamos a aprovechar ya que estamos aquí muchachos Y vamos a coger todo lo que se pueda Vale Yo sé que al principio Yo sé que al principio me dejé muchas cajas de estas Bueno, igual también no sabía mucho jugar y no tenía niveles de autorización tampoco Entonces ahora sí tengo Así todos los niveles de autorización Voy a coger todo lo que se pueda Voy a coger todo lo que se pueda Llevamos a la efigie sin Sin querer queriendo O la efigie No sé cómo llamazo Ok Toma Eso me lo puedo llevar No sé si en algún momento lo necesite Fíjense ahí Vale Dice Estirar cargador Algo va a pasar Porque igual hay bombas por ahí Oh, ya escucho a un enemigo por allí Ey Sapo Sapo regalado Bien Me llevo esta también Ok, ok, ok Se escuchó Enemigos por todo Ok Ay Te pegué Le pegué Le pegué un recibo de enemigo Y lo maté Jeje Como Como no saber que un recibo lo iba a matar No sabía A ver Ya sabemos que ahí está la esfinge Esfige O lo que sea eso Y tenemos algo que hacer con eso Yo por el momento Sigo cogiendo cositas Ok 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 Por ahora Oh, ve la, ve la, ve Eso No sé que sean estas cosas muchachos Pero es que créanme Que en ese momento entre más Mejor La verdad Eh, aquí no puedo pasar para arriba Bueno Vamos para abajo Lo bueno es que no tenemos tiempo Así que Total libertad para explorar Total libertad para explorar Muy bien Hay bombas por todos lados Eso sí O sea Por acá yo vi algo ahora Como para coger cositas Ahí Eso Este de aquí Eso Y acá Nada Vale Vale Pues listo Eso era todo Entonces la misión dice Vuelve a colocar la esfige Vale Amigo Creo que tengo que bajar esta A ver, a ver Vale Es mover los Los pisos Como la otra vez ¿No? Ok Ahí sube Ahora le voy a poner Hacia allá Vale La cambiamos Perfecto No Hey ¿Qué pasa, amigo? Vale 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 Ey, bebé Bastidioso ¿Qué hace? Otro Bastidioso ¿Sabes qué? Andate para la miércoles, fastidioso ¿Qué? ¿No se murió? Ahora sí Tíntamela para acá Eso Vale No sé dónde tengo que poner eso, la verdad Allá en el centro, tal vez Ahí, está bien La protección sigue activa Tengo que restaurar la gravedad antes de cargarla Deprisa, por favor Ok Dale Ya voy Me llevo esta Porque aquí sé que me van a salir enemigos ahora Y esta va a ser mi salvación Bueno, al final eso no puede ni matar un bebecito de esos Tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Igual Sí, señor Hola, señor Alguien le disparó Qué ratas Doctor Doctor ¿Tiene algo? Doctor 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 ¡Revive! ¡Hija, doctor! ¡No! Tu torso, doctor Váyase para allá, doctor Doctor Que no hayan rastros del doctor, ¿ok? Trabajo para el gobierno de la tierra Tengo que enmendar un viejo error Un pie Y la cabeza La cabeza del doctor Chao Chao Gracias, doctor Nada Es un mundo alienígena Joder Que la desenterraron los mineros Después de que la pusieran ahí hace cientos de años Ni Cain se había dado cuenta Encontraron la primera efigie en un cráter de la tierra Aquella Era real Alienígena Tanto que inspiró la aparición de la uniología Nuestra gente la estudió y con ingeniería inversa Se creó esta efigia Pero necesitaban un lugar para probarla A EG7 Y ya has visto el resultado Da auténtico miedo Pensaba que los antiguos informes eran pura histeria Hasta que vi Lo que he visto ¿Qué? Sellaron el sistema y ocultaron los registros rápido y sencillo Hasta que pudo más la codicia de la CF Los muy imbéciles destrozaron a EG7 Y despertaron lo que los investigadores habían dejado atrás Así que el gobierno de la tierra te envió a tapar Loto Mierda Tenemos que devolver la efigie Si alguien se topa con A EG7 No es la primera vez que La hacemos desaparecer He visto como la efigie te fría el cerebro Debemos contenerla Cami fuera Bye Bye Yo sé, gracias Sigue el holograma de Nicole Bueno Todo esto para nada ¿Dónde estás? En la sala de control de vuelo Tienes que venir, por favor Todavía podemos escapar No tenemos mucho tiempo Ok ¿Dónde tengo Nicole? Ok Me llevo esta Y me llevo esta Nicole me espera en la sala de vuelos Venga, yo quiero ver algo acá ¿Cómo está mi inventario? Muy mal Bueno, además de que podemos vender cositas, ¿no? ¿Para dónde? Vamos Ok Seguimos subiendo, muchachos Volvemos donde estábamos antes A la plataforma aquella ¿Yo no había venido aquí o sí? Suena algo muy grande Ok, derecho Vale Pero como buen explorador No voy a seguir derecho de uno Bastante dinero si me están dando, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener que comprar cositas Cosillas Y ese autor Señor ¿Está bien? No está bien Yo me encargué de verlo Muy de cerca Y no, no está bien El señor está grave Buenas Doctora Nicole Sí, señora ¿Sí? ¿Cuáles? Recupera el transportador Y pilótalo en rebote Ay Eso dices tú Estos momentos en los que no tengo ni idea de qué hacer, señora ¿Se cree que...? ¿Eso es verdad? No es verdad Ah, ok, aquí Vale Recuperando el transportador Pero da por el control remoto del transbordador ¿Qué estás haciendo? Sé que alguien va a responder por esto No me jodas Mierda Atención Lanzamiento de cápsula de escape desde transbordador USG 09 Cápsula de escape Mierda La hemos perdido No importa No escapará de su destino Ni tú, ni yo Nadie puede Ah, ven Una trampa ¡Señora estramposa! ¿Qué hago? Oh, se abre la puerta Volvió Ok Nos vemos Nos vemos Bye Pide otra El transbordador Hasta Aegis ¿Aquí va a pasar algo? ¡Hola! ¿Cómo estás? No, se está moviendo ¿Qué creíste? Yo estaba armado, amigo Te lo dije Yo se lo dije Pero no me he creyado ¿Ves lo que? Por eso es bueno llevar bombitas Uno no sabe en qué momento las puedo usar Vale Seguimos bajando Perfecto Escucho algo por allá ¿Y esta? ¿Sabe que no la haya podido abrir? ¿Estamos locos? Vale ¡Ay! 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 ¡Otravesó! ¡Qué falso! ¡Maldito! Uso Hax ¿Sí vieron? ¡Ay! También bajan a la cara ¡Ay! ¿Si vieron que falso? ¡Atravesó! ¡Súper falso! ¡Ale! Eso Hacia el fondo podemos ir Sí ¿Queremos ir? No ¿Debemos ir? Sí Sí quiero ver si hay algo por acá, muchachos Perdón por lo hambriento, pero... No A ver cuánto tenemos de salud No tenemos nada de salud Genial ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Wow! Vale Transbordador ¿Lo tenemos? Ok Vas a marcharte del Ishimura Y no podrás volver A abandonar hasta las misiones secundarias Ah, ok Nos vamos para otro lado Me dice Abandonaré todas las misiones secundarias A ver A ver ¿Qué son misiones secundarias aquí? No, igual no Sí, no tengo nada que hacer ¿No? Vale Bye Ishimura Vámonos ¿Estás lista? ¿Estás lista? Volvemos a estar juntos Nada podrá detenernos No esperaban despedirme de Ishimura así Calma Estoy bien ¿Tienes miedo, Isaac? No No volveremos atrás Es más fácil Cuando solo se puede ir hacia adelante Todo esto empezó en el núcleo del planeta Daniels dice que el gobierno de la Tierra construyó la Fiji Un experimento que abandonaron hace cientos de años Cuando no estamos listos Un milagro da tanto miedo como una pesadilla El planeta está inquieto Hambriento Intentará comernos vivos Pero tenemos la Fiji Todo volverá a la normalidad Ahora nos encontramos en un planeta nuevo O en una nave nueva No sé Pero ya no fuimos de los antiguos Ok Al espacio vacío Se aprovecha, me dijo Hola, cuerpo Ah, todas las municiones secundarias me salieron Bueno No me importa Eso, muy bien Munición, munición, munición Necesitamos un pequeño motor Ahí Para algo O para llamar algo acá Vale Ok Esto para que me decía que lo quitara ¿Sí? Hola, doctora Estoy explorando, doctora ¿Ok? Escucho enemigos por todo lado Ven más cositas Eso Dinerito Más cositas Perfecto Todo lo que podamos coger Sirve Todo Absolutamente Todito Todito Vale Entonces la misión principal es Descarga La desfije Vale Eso no lo voy a hacer Me toca hacerla a mí ¿No? Vale Claramente no puedo hundir un botón Vamos ¿Vamos? Vamos ¿Vamos? 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 Mirad Una luz en el cielo Los anclajes gravitatorios de mi simula están fallendo Una carga tectónica Pronto empezará a llover locas ¿Cómo lo hacemos? Devolvemos la enfigia a su pedestal La pista de carga lleva directamente al punto de excavación Vale Venga ¿Venga para dónde? ¿Venga para allá o venga para acá? Vale ¿Ella va a entrar? Yo voy a entrar con ella Espera Espera doctora Ah no puedo entrar Vale Si ella entra Ah ya puedo abrir la puerta Ya Vale Vale Bien 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 Ya tenemos acceso a esta puerta de aquí No hay un cosito aquí Eso Eso Ya tenemos acceso a esta puerta ¿Por qué? Porque si Grabar banco Bien Vamos a avanzar un poquito más muchachos Entonces tenemos la sierra de lanzanos Malísimo Talla de contacto No tengo la La especial Lanza llamas Más potencia Y pongamos la s Sí Más capacidad C C C C Vale Entonces tenemos Ah ok Este bloqueado Lo podemos abrir De algún lado Bastilloso Vale Vale Bien Muy bien Ajá Ah ya ya sabemos Que hay animales Cállese señora No Esa puerta Tengo que poder abrirla De algún lado Y no sé De qué lado Se abre esa puerta Eso tengo que sacarlo aquí Claro Vamos al store Voy a comprar Dañón de energía Sí Inventario Vendemos ahora sí Vendido 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 Dos más Esta otra Oh 90.000 Perfecto Y podemos comprar Un par de nodos 30-40.000 4 nodos Eso Nos quedamos con 50 Y ahora vamos A mi amigo el banco Vale Nodo de energía Y tenemos un nodo de energía Para el cañón Ay Nora Este Qué estúpido Qué tonto Raya de contacto Es que se llama Y siempre me olvida Casco Nada Ahora me pongamosle algo El cañón lineal Sí Ya esta Tiene todo Tope El daño Ese no Vamos a ponerle Todo tope El daño Que es de las Que más uso CDT Cadencia de tiro Vale Que dispara Más rápido Creo que es Vale Ok Perfecto Perfecto Yo tengo una duda Y la siguiente Allá hay una puerta Que tiene que subirse Con Un ataque Esta Están Están De las puertas Que se destruyen Con Quedándole bala A algo Pero yo no veo En dónde está Esa La cosa De seguridad No la veo Que se supone Debería estar Por aquí ¿No? Pero yo No la veo No la veo Y acá adentro Tampoco está ¿No? ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Superficción Sapo Sapo Cállese Sargento No sé qué Bueno Muchachos Yo no lo encontré La verdad Es que Debería estar Por aquí Y no sé Dónde estar Para abrir Esa puerta Porque aquí hay Esa es una Minipuerta Ah No Es que Son larguísimos Esa es por el otro lado Nada Esa es por el otro lado Muchachos No, no, no Olviendo Bueno muchachos Yo creo que por aquí Vamos a dejar el capitulito De hoy Igual hemos avanzado Bastantísimo Coimos bastantes cositas Abandonamos El Shimura Y pues nada Nos encontramos En un nuevo pueblo Para No sé Ahora sí matar Al enemigo total No sé cuántos capítulos Tenga este videojuego Así que pues nada Vamos en el capítulo Creo que número 12 Pues nada Parceros Espero les haya gustado Recuerden darle like Comentar No olviden suscribirse No olviden darle a la campanita Para que le lleguen La notificación De todos los videojuegos Que traiga al canal No siendo mal Nos vemos en un próximo capítulo De Dead Space Remake Hasta la vista Parceros Cuídense mucho Chaos Bye